Los desbordamientos de ríos y quebradas son una amenaza para las familias que habitan en los alrededores. En los últimos días, la comunidad La Aguja del Departamento de la Libertad ha sido golpeada por los constantes desbordamientos del río Amayo. Cuando dice a llover y a llover, se desborda lo que es el agua de la quebrada y como pueden ver ustedes aquí, todo esto es una laguna. Todo esto se inunda de agua. Un desastre que hubo, se los mojó todos, los llevó todos, camas mojadas y los salimos con los niños y aquí, toda la familia aquí, allá hay otras casas igual que esta. Algunas personas como Patricia saben de la vulnerabilidad del lugar, sin embargo, se niega a abandonar su vivienda. Se salimos a ver que el río no suba mucho y si vemos de qué va para arriba, pues nosotros empezamos a ver si levantamos las cositas, pero como le digo, esta vez fue de sorpresa, entonces ahí fue donde se nos fueron varias cosas. Las autoridades trasladaron a un albergue a 50 personas de cuatro comunidades cercanas y reiteran el llamado a acatar las recomendaciones que emite el sistema nacional. Inundó las cuatro comunidades de las cuales tuvimos que evacuar a algunas personas, pero es importante recalcar, no nos excedamos, no abusemos, no irrespetemos las medidas de precaución. Es importante que atendamos las recomendaciones que hacemos como Sistema Nacional de Protección Civil. Del 1 de septiembre al 1 de octubre se reportan 34 desbordes de ríos y 19 personas fallecidas a causa de las lluvias. Para el noticiero, Kevin Lemus.